El dólar ha bajado como nunca en la historia desde 2015. El dólar ha bajado como nunca en la historia desde 2015. El dólar ha bajado como nunca en la historia desde 2015. El dólar ha bajado como nunca en la historia desde 2015. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!